La gente me mira Me ríe asustada Al estar prohibida la felicidad Solo un niño amigo Pequeño y travieso Al verme alegría Me miró con fe Compartió mi risa Mis juegos, mis cantos Hizo que la gente empezara a cantar Si los niños gobernaran el mundo Y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras Y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernaran el mundo Y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras Y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernaran el mundo En él no daría la paz Hoy me fui caminando por las calles amigas Las calles amigas de mi ciudad Íbamos cantando Riendo y jugando Con el alma llena de felicidad Solo un niño amigo Pequeño y travieso Al verme alegría Me miró con fe Compartió mi risa Mis juegos, mis cantos Hizo que la gente empezara a cantar Si los niños gobernaran el mundo Y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras Y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernaran el mundo Y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras Y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernaran el mundo Y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras Y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán el mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras y todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán el mundo, en él reinaría la paz Si los niños gobernarán el mundo, en él reinaría la paz Hoy me fui caminando por las calles amigas, las calles amigas de mi ciudad Él iba cantando, riendo y jugando, con el alma llena de felicidad La gente me mira, se ríe asustada, al estar prohibida la felicidad Solo un niño amigo, pequeño y travieso, al verme alegría Me miró con fe, compartió mi risa, mis juegos, mis cantos, hizo que la gente empezara a cantar Si los niños gobernarán el mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán el mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán el mundo y en él reinaría la paz Hoy me fui caminando por las calles amigas, las calles amigas de mi ciudad Íbamos cantando, riendo y jugando, con el alma llena de felicidad Solo un niño amigo, pequeño y travieso, al verme alegría Me miró con fe, compartió mi risa, mis juegos, mis cantos, hizo que la gente empezara a cantar Si los niños gobernarán el mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán el mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar La gente tendría sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán el mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar, la gente tendría sonrisas sincera que en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernarán el mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar, la gente tendría sonrisas sincera que en todas las calles se oiría cantar.